El día 20 de agosto que nos quedan de San Juan de Piedeport y a partir de aquí ya vamos a empezar ya a subir monte monte como dice la chus pica pica para arriba y ya os iremos contando como nos va el itinerario de momento de momento de todo bien si, no, es que voy sudando me pongo la cinta esto es para el sol pero ahora de momento no hace falta cuando estemos arriba y las gafas cuando tienes el sol de frente ¿y el pañuelo? el pañuelo me lo he dejado tengo el rosa pues déjamelo sí, sí, sí me va a quedar de cojones venga, déjale si me va a sudar y le voy a ir si me va a sudar no, pues no sé si lo tengo aquí me parece que, no sé está muy en la leche sí, sí, me parece que sí lo tengo ahora te dejaré tengo una bolsa de plástico para los hombros ¿ah, también para hongos? a la bajada esto es muy bonito que venga todo el mundo lo recomiendo a ver, Joaquín, unas palabras es amor, tú es amor ahí va Conan el bárbaro es amor ayúdenme a ponerme la camisa para el motico va, a jugar hola, chulo, hace el caminato hola, hola hola qué máquina hola hola muy mal oye Chus parece que tú no has venido loco ay, yo siempre, siempre pasa así esta es cámara regidora y montadora yo soy el director musical y el locutor ¿y nosotros qué somos? los dos invitados hicimos un vídeo con ellos, ¿verdad? sí bueno, hola, ¿qué estáis? Joaquín a ver bueno, pues sí hemos venido desde donde yo queréis opinar, sí, queréis de alguna cosa para la tele yo quiero decir que menuda embarcada nos habéis metido yo quiero ir soñada y a mí ni la hostil oh bueno bueno San Juan, allí Joaquín, este, va, dice que va, decía ¿y vas a decir dónde estaba San Juan, Joaquín? sí, ahí abajo está este es San Juan de Pepe y todo este valle, no sé cómo se llama pero es precioso el año pasado no lo pudimos ver porque se veamos todo con ello está todo esto por un lado sí todo nubes cuando este año pasado no veo nada hasta arriba todo mi día hombre, está súper bonito también porque veías las... o sea... hasta luego estamos en el camino de Benzartea en esta etapa del camino de Santiago desde San Juan de Pidepon hasta Ros de Valles acaba de pasar la huelga y Sara y ahí detrás viene Iñigo el grande y la chus se va a caer porque va de espaldas ya que venga, ya vale, hasta luego que la tapes y una tapa de un bote que espera que lo pruebes hay escaleras y hasta mi cuarto pero parecerá que volamos y volaremos en sueños para escalar muy, muy alto ven y cuéntame todo lo que sabes y sabes que yo te espero ven y dime lo que quiero oír ¿por qué no dejaste el bote aquí? no hay bote sin tapa y la tapa la llevo puesta si no lo tapa se pone malo y ya no sirve de nada y entonces no hay bote ni hay tapa pero ponte guapa que esta noche salimos que tengo una música y especial para ti y un baile que solo tú sabes bailar que tenga secretos y ya no sirve de nada 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 y ya no sirve de nada